Usted me escribió a Andrómeda. Muchas gracias compañero, muy buenas tardes. En estos momentos nos acompaña el abogado Germán Licona y es que el Ministerio Público pide que se le devuelvan los 100 millones congelados a Axel López, esta persona que vendió estos hospitales móviles en mal estado. ¿Su punto de vista sobre esto, realmente cree usted que esto pueda pasar, pueda devolvérsele esos daños, por así decirlo, de forma económica? Bueno, mire, recordemos que aquí en Honduras está siguiendo un proceso penal en relación a los actos lesivos y nocivos en contra del Estado de Honduras, en contra de la democracia, los cuales funcionarios haciendo abuso de su autoridad por exceso de poder hicieron esas compras leoninas al margen de la ley. Creo que ya muchos de los actores materiales ya están siguiéndole procesos, pero se está a la espera de que se le pueda notificar. Recordemos que antes de hacer uso, esa medida cautelar en buena hora se solicita, pero en el proceso también está este señor Axel López, que tiene un representante también aquí en el país, que él está abogando por los intereses de su representado. En ese sentido, tiene que notificársela a esta persona de las acciones que se le están haciendo a través de los tribunales y, de igual forma, es correcto que el Ministerio Público, como medida cautelar, haya hecho esa solicitud a fin de que esos recursos sean pasados al Estado de Honduras para que se continúe con el proceso penal y que se respete el imperio de la ley en nuestro país y que los Estados Unidos, con esa relación bipartita que tiene con Honduras a través de un convenio, permita la extradición de este ciudadano norteamericano que ha cometido semejantes ilícitos al participar en una afrenta contra el Estado de Honduras, donde la corrupción es la que más se ha manifestado en esta adquisición. Y esto es algo muy cuestionable, abogado, porque siempre se ha dicho del por qué Estados Unidos puede llevarse cualquier cantidad de hondureños hacia ese país extraditado. Sin embargo, Honduras no es retroactivo este acuerdo prácticamente. Bueno, recordemos que hay otros acuerdos con Estados Unidos que le permiten solicitudes de extradición y que estas últimas extradiciones, particularmente de funcionarios o exfuncionarios, la hace en relación a varios aspectos, pero particularmente los que tienen que ver con el narcotráfico como criminalidad organizada y el terrorismo y el lavado de activos. Entonces, esta situación es la que ha impulsado esa solicitud de parte de Estados Unidos. Pero en buena hora que Honduras también haga prevalecer su independencia como Estado y que haya hecho la solicitud amparado en los demás decretos o acuerdos que ha tenido con Estados Unidos para que esa extradición se materialice y que no pongan excusas, porque allá hay un ciudadano extranjero oriundo de Estados Unidos que ha participado en una situación precaria en nuestro país. Miremoslo de otra forma. ¿Qué pasó con el problema de Hondutel aquí? Hondutel con Latin Nod. Allá en Miami metieron presos, siguieron un proceso a los empresarios que se coludieron con la gente de aquí en Hondutel. Y aquí solo cayó uno, faltaba la firma A y la firma B. Periodistas, yo les digo a ustedes, investiguen quiénes eran la firma A y quiénes eran la firma B en el caso de Latin Nod. Hay que descudriñar, porque aquí nos dieron atol con el dedo metiendo presos a un ciudadano que hoy fue beneficiado con esta masacre política, de darles a ellos impunidad a través de un proceso legislativo en el que les permite tener una amnistía por los casos del 2009. ¿De qué forma podrían ser beneficiosos estos 100 millones de dólares que pide actualmente el Ministerio Público en este caso? Bueno, el mecanismo correcto es el que está hecho la Fiscalía. Solicitar a través de los operadores de justicia en Estados Unidos que se congelaran esos valores. Ya en las cuentas están congelados. Ahora lo que hay que solicitar es la expatriación de esos recursos para, y que Estados Unidos ya deje de andar haciéndole juego. Si un ciudadano de Estados Unidos comete un error o un delito, que lo pongan a disposición de los estados. ¿Cómo es posible que cuando nos solicitan extradición a nosotros, los hondureños, si bien se los ponemos a disposición? Y cómo es que no hay que tener doble moral, hay que hacer las cosas correctas. Y yo respeto al Estado norteamericano, pero también hay que respetar las leyes hondureñas. Somos un país amigo, pero somos un país autónomo, independiente, y esperamos que tengamos ese mismo trato de parte del gobierno estadounidense. Muchísimas gracias, abogado. Gracias.